El pacto germano-soviético de 1939 provocó grandes problemas de conciencia. El mayor y más grande error de Hitler fue la Operación Barbarrosa, el descomunal ataque contra la Unión Soviética, que demostró ser el principio del fin para la Wehrmacht, que luego de lograr triunfos desbordantes se hundieron en otros errores tan garrafales que no tuvieron solución, a pesar de creerse sus propias mentiras. Gracias por ver el video.